Primera vez pintando un dálmata en un cuadro. Les debo el proceso desde el principio. Acá lo estaba terminando. Empecé a hacerle los bigotitos y pelitos por aquí, pelitos por allá. Bueno, vengo bastante mal con el tema de creación de contenido. No sé qué me anda pasando. Bueno, sí sé, pero no les quiero contar. No les importa. En fin. Sigo haciendo pelito por aquí, por allá. El brillo de los ojos que no puede faltar. Que creo que le da el toque final a todos los retratos que hago. Y bueno, no sé por qué salto en esta parte. Pero bueno, me copa la entrada. Bueno, así quedó el cuadro. Espero que les guste un montón. Bye.